Rosario Santa Fe no ha parado en su plan de obra pública, esto es muy positivo para seguir generando trabajo, lo digo porque es uno de los temas que aportamos también para que las empresas tengan trabajo y haya trabajadores trabajando en nuestros barrios y nos parece que es un aporte de no parar en el plan de obras dentro de nuestras posibilidades y obviamente hemos priorizado aquellas obras que tienen impacto en los vecinos, que le mejoran la calidad de vida a los vecinos, que sabemos que cuando llueve, los vecinos dicen llueve y me entra agua en mi casa y estas obras que como bien decía la ingeniera Nader, son obras que no se ven después, son obras que nos mejoran la vida. Así que muchísimas gracias por estar aquí y bueno, esperamos tener buenas ofertas para que cuanto antes hacer las obras.